¿Manejaste bien la situación con tu hermana? ¿Manejar? Manejar es lo que hace mi familia. Entonces tienes suerte, porque yo pienso que hacer eso no es nada sencillo. Mira, si vives en este lugar, tienes que aprender a hacer eso y mucho más, porque aquí nada es lo que parece. No, es cierto. Aquí, aquí nada. Nada es lo que parece, Sinan. ¿A qué te estás refiriendo exactamente? Yo solamente estaba hablando sin pensar. Tú tampoco eres lo que pareces. ¿Qué quieres decir con eso? Que eres mucho más que esto, creo. Somos más de lo que parecemos, ¿o no? Algunas personas no. Muchos son justamente lo que parecen. ¿Y Yigit, el señor Yigit, por qué no te agrada Sinan? Simplemente porque amo a mi hermana. Les agradezco mucho a todos. Estos aplausos son para ustedes. Felicidades, señor. Gracias. Este es el éxito más grande que hemos tenido. Volvimos a ganar, señor. Se ha convertido en un genio de los negocios, señor. No exageres, el más. No lo hago para nada. Recuerda que al principio todos dijeron que Yigit Kozán acabaría por arruinarse, pero yo lo sabía. Sabía que nunca cometería un error. Gracias. Kajit, necesito que hablemos, ven. Sigan divirtiéndose. Les agradezco nuevamente. Sí, transfírelas. Parece que todos están muy felices, ¿verdad? Vamos, siéntate. ¿Qué sucede? Nada, admiro mucho al talentoso de mi hermano. Ya conoces el más. Sí, la conozco bien. ¿Todavía estás nervioso? ¿Ah? Sé sincero. Fui sincero en la reunión, Yigit, pero no funcionó. Si vas a ignorar lo que diga, entonces no preguntes mi opinión, por favor. Kajit, siempre para mí tus opiniones son importantes, pero yo quería este trato, hermano, y lo logré. Mira, yo no le tengo miedo a nadie y me gustaría que tú fueras igual que yo. A ver, Yigit, hace un par de días esos hombres secuestraron a tu hijo por mis deudas. Los estamos provocando con esto. Sé que lo hiciste porque querías tu revancha. Está bien, ganaste, felicidades, pero ¿qué costo vas a pagar por esta victoria, hermano? No pagaré ningún costo, Kajit, no te preocupes. Pero si me preocuparan los incidentes que puede haber en el camino, no conduciría. Sigue así, muy bien. Sigue sin preocuparte por nada, sabes cómo hacerlo. Es tu camino, ¿no es cierto? Sí, dígame. Dile a tu hermano que eligió el camino equivocado, Ocajit. Ese no es el camino para él. Sí, hola. ¿Hola? ¿Hola? ¿Están escuchando? Hay micrófonos aquí. Elmas, Elmas, en la oficina de Yigid hay micrófonos. ¿De qué me hablas? Nos escucharon, Elmas. ¿Servicio técnico? Hamid, ¿eres tú? Hay micrófonos en la oficina de Yigid. Quiero que revises bien el lugar. Revisa las cámaras y encuentra lo que haya, ¿comprendes? Gracias. ¿Qué haces, Elmas? Llamo al señor Yigid. Para que enfrente a esos hombres, no le diremos nada hasta que logremos descubrirlos. No debemos ocasionar un problema. Cobarde. Es el auto del señor Yigid. No ha llegado el auto de Mert. Estoy preocupada. No tienes que preocuparte. Deben estar aturados en un embotellamiento. Ya vendrán. ¿Qué te ocurre, Nur? Lo vi. Lo vi. ¿Qué estás diciendo? ¡Nur! ¡Nur! ¡Nur, estás bien, Nur! Lo vi. ¿Qué te pasa? Por favor, dime algo. Contesta. ¡Nur! ¿Qué sucede? ¿Estás bien? Dime algo. Hoy estaba, lo vi. ¡Nur! 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 ¿Qué sucede? ¿Qué pasó? ¿Estás bien, Nur? ¿Qué pasó? No pasa nada. ¿Te sientes mejor? Solo estoy mareada. Ay, pobre de ti. No, no estás mareada. Viste a alguien. Dijiste que habías visto a alguien, Nur. ¿A quién viste? ¿Qué pasó? ¿Viste a alguien? ¿Te pasa algo, Nur? No. No es nada. ¿Segura que estás bien? ¿Eh? Nur. Nur. ¿Ese es el hombre que viste? ¿Eh? ¿Ese es ese hombre? ¿Ese es el hombre a quien viste? Espérame, no te vayas. Aguarda. No vayas, regresa. Sinan, quédate con ella. ¡Detente! Sinan, haz algo. Ve con él. Ven para acá. No puedo dejarte aquí, Nur. ¿Quién es ese hombre? ¿Qué es lo que pasa con él? ¡Yigit! ¡Yigit! Regresa. ¿Dónde estás? ¿En dónde estás? ¡Cobarde! No contesta. ¿Por qué no ha llegado? Quedamos de ir juntos al hospital. Hija, está bien. Vayamos a la sala y volveremos a llamar. Si tiene trabajo, iremos al hospital con Sinan. ¿Qué trabajo? ¿Qué podría ser más importante que yo? Cálmate, Klaal. Hay que ir allá abajo para que lo llamemos. Tal vez vaya directamente al hospital. Vamos. Ah, ¿ya viste? Ahí viene Jigit. ¿Ahora podrías tranquilizarte, por favor, Nur? ¿Quién es ese tipo? ¿Por qué le tienes miedo? ¿Te desmayaste al verlo? ¡No estoy entendiendo nada! ¿Qué? ¿Se fue? ¿No lo encontraste? No, se escapó. Sinan, iba a llevar a tu hermana al hospital y me quedé sin batería, por eso no llamé. ¿Podrías ir con ellas? Está bien. Nur, ven, no te quedes aquí. Merd volverá pronto. Ella lo recibirá. Puedes irte. No la dejes sola. No la dejes sola. No la dejes sola. Gracias por ver el video